Durante la transmisión de la versión 3.1, dejaron ver a Mika, personaje al que no he tenido la oportunidad de abordar en el canal. Será un personaje crío de lanza, y aún está en duda su rareza, aunque yo sospecho que será un 4 estrellas. Sin embargo, algo que notaron varios veteranos de la comunidad, es que Mika tiene unas plumas en su atuendo, bastante similares al del set Skylit. De este set ya he hablado hace bastante tiempo en el canal. Es un set de artefactos ligado al lore de Mondstadt, el cual estaba en la beta y fue descartado, aunque en la data del juego sigue existiendo este material. Este set estuvo durante la tercera beta cerrada de Genshin Impact, aunque Joyoverso nunca lo lanzó. Curiosamente, aparece en la guía oficial de los sets de artefactos de la tercera beta cerrada. Sobre los monos, tuvimos información en su momento, aunque en realidad lo que conocemos son fanmates y especulación del mismo. ¿Podría Joyoverso lanzar este set con Mika en el futuro? Actualmente no hay información al respecto, pero ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.